de compañeros perfecto yo creo que también lo agradecen los espectadores así que procedemos a ello pizarra táctica para esta pequeña conversación que mantenemos aquí en la mesa la puedan ustedes llevar verde sobre futbolista a la izquierda cristian tello extremo amplitud por ese costado lo hizo el otro día pellegrini ante el valladolid con aitor en el otro perfil hoy es canal el futbolista que presumiblemente saldrá pegadito a la línea de banda es una automatismo ya clásico de la manera de jugar de pellegrini para recuperar ese rectángulo amarillo que ven en la pizarra por ahí canales va a generar superioridad numérica el mayor beneficio posible para bellerín carrilero prácticamente extremo dando mucha amplitud ante un equipo el del rayo vallecano que lo decía el míster en esta previa va a buscar atacar los espacios para evitar que nos cojan sobre todo a los dos centrales guido rodríguez lo decía ahora mi amigo eduardo carrillo es un futbolista que nos permite tener ese equilibrio defensivo para ir hacia arriba para atacar atacar con william carvallo digamos desatado con carril por delante con mucho espacio para encontrar la línea de pase preferiblemente con nabil fekir en definitiva un betis que va cambiando a medida que transcurren los minutos porque cuando álex moreno también se proyecta en ataque el betis se conforma prácticamente con una defensa de tres guido edgar y bartra ya un trío muy reconocible que el otro día rindieron también muy bien y en la punta del ataque borja iglesias referencia pero sobre todo el primer bastión defensivo es el jugador que seguramente recorra más metros a lo largo del partido intentando generar líneas de pase intentando que el rival esté incómodo en salida de balón y sobre todo para que la segunda línea acabe pisando área un betis muy ofensivo un betis muy reconocible isidro y lo más interesante un betis que vuelve a juntar en el centro del campo a fekir a canales y a william carvallo casi nada al aparato